Hola, mi nombre es Camila Melero, soy abogada laboralista de Chile, del extremo sur de Chile, la ciudad de Puerto Natales. Y bueno, ahora me encuentro realizando este curso de actualización de derechos, al cual tenía hace mucho tiempo ganas de asistir, pero por el tema de la pandemia y otros factores, es muy dificultoso llegar acá a España, así que la verdad que ahora me encuentro disfrutando de estos 17 días, de actividades en la mañana, y de charlas y conferencias en las tardes, y bueno, de Salamanca completa, que es hermosa. Es la única universidad prestigiosa que ofrece un curso de especialización en Derecho de Seguro, yo me dedico al Derecho de Seguro hace más de 20 años y siempre nosotros buscamos algún curso que se adecue a nuestras posibilidades desde el punto de vista del tiempo, porque lógicamente cursar una maestría, un doctorado, te lleva mucho tiempo y es casi imposible trasladarte cuando ya estás trabajando, tienes familia, pero en cambio este es un curso de especialización bien específico sobre nuestro tema y bien corto, digamos, desde el punto de vista también de lo que son las clases presenciales, porque hay otra parte que uno tiene que hacerlo con clases virtuales y la tesina, pero eso es lo que me ha animado a mí a venir a Salamanca, creo que es hoy día el mejor curso de especialización de Derecho de Seguro que hay en el mundo hispánico al menos. La especialización laboral, lo que significaba también estar aprendiendo en una de las universidades más antiguas de Europa, la verdad es que eso priorizó a que quisiera venir acá y no a otra universidad. Hoy día es la segunda vez, la segunda vez, estuve en el 2018 y ahora estamos repitiendo. Fue una experiencia bárbara y la verdad que además de aprender no se lleva un montón de relaciones humanas, la verdad que es muy lindo, la ciudad muy bonita, así que vale la pena venir. Sí, la verdad que sí, es bastante estricto los horarios, la verdad que sí cumple totalmente con mi expectativa y también lo multicultural que es, hay profesionales, abogados de toda Latinoamérica, Paraguay, Perú, México y la verdad que eso culturalmente también te deja un, te llena bastante las expectativas, tanto intelectuales, digamos, profesionales, académicas, pero también sociales. Decirle a los profesionales que tal vez no están seguros si venir o no, que den el paso, que vengan a Casa La Manca, que no se van a arrepentir, la verdad que son 17 días enriquecedores en todo sentido y hay que aprovechar las oportunidades, aprovechando que ahora también estamos en una situación sociosanitaria mucho mejor que la que estábamos hace un año, dos años. Gracias. 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 Gracias.